Yo con mi padre lo vi a la entrada de la plaza, digamos, con mi hija que ahora tiene 30 años. Ellas coinciden en que el peregrinaje papal sería más beneficioso en este sector de Santiago. En el centro no se puede caminar, en cambio acá no porque hay una esplanada grande. ¿Dónde más? Porque aquí es más libre, en Santiago, la catedral, no es tan espaciosa. En Parque O'Higgins también quieren una segunda oportunidad. Incluso aquellos que todavía no nacían en el 87, hoy quieren que este lugar sea el elegido para un encuentro masivo. Parque O'Higgins es donde viene todo el pueblo. De Cerrillo, de Puente Alto, de Cerro Navia. Para Santiago es como un lugar súper grande y donde se va a ir a Cerro Bones, como país. Que no se me ocurre un mejor lugar. Parque O'Higgins está abierto a todo el público, cualquiera puede venir, como nosotros. Aunque todavía se desconoce el itinerario, se sabe que el sumo pontífice llega el lunes 15 de enero y aterriza en Santiago. Y que el jueves 18 saldrá desde Iquique a Perú. Se espera que realice un acto masivo en cada una de las regiones que visite. Por eso la comisión encargada de la visita está buscando lugares amplios, con buena conectividad y seguros. En el caso de la capital, el alcalde de Cerrillos cree tener el lugar perfecto. Tiene una capacidad de hasta 600.000 personas que pueden congregarse en un encuentro con el Santo Padre. Este parque Cerrillos tiene vías estructurantes que son absolutamente adecuadas. Tenemos Camino Miripilla, tenemos Vespucio, tenemos la Ruta 5, tenemos la Autoruta General Velázquez. Es decir, de cualquier parte de Santiago se puede llegar con toda facilidad. Otro ítem importante de la visita es el Papa Móvil. En esta oportunidad, Metalpar descartó estar encargado del vehículo como lo hizo en el 87. Francisco I podría moverse en un auto parecido a los que utilizará en su visita a Colombia en septiembre. Podría construirse acá o ser traído desde el Vaticano. Esta semana la Gendarmería Vaticana estuvo en Chile, la primera de cuatro comitivas para la coordinación de este esperado viaje. Tiene que haber una comitiva de liturgia, que en el lugar se tiene que ver cómo van a ser las celebraciones liturgias. Eso va a ser, creo que dos meses antes que venga el Papa. Hay otra comitiva de protocolo y otra comitiva de comunicaciones. Ya están en marcha los preparativos para la segunda visita de un sumo pontífice al país. El Papa Francisco además se reunirá con sus fieles peruanos en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo entre los días 18 y 21 de enero. ¡Gracias!